Luz Luz Al final del túnel Precioso remanzón Niña de mis ojos Vostecito de nuevo Corazón mío aquí te espero Fantástico laberinto Divino mángel Mis palmeras borrachas de sol ¿A quién te espera? Como la magia al otro lado del mar Como la magia al otro lado del mar Alegría de mis sueños Luz Al final del túnel Precioso remanzón Niña de mis ojos Corazón mío aquí te espero Mis palmeras borrachas de sol Aquí te espero Aquí te espero Como la magia al otro lado del mar Alegría de mis ojos Luz Al final del túnel Precioso remanzón Niña de mis ojos Como la magia al otro lado del mar 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 Cómo volaba sea al otro lado del mar Cómo volaba sea al otro lado del mar ¡Gracias!